Hay prioridades. Esta fue la explicación que se dio desde festejos a la agrupación infantil... ...cuando se dirigía al escenario, para que cantara primero la agrupación gaditana contratada. Este desplante a los niños, la cantera del carnaval Ceuti, fue lo que hizo... ...acompañado de otros motivos, que finalmente el dominguito no terminase de celebrarse. Tú no puedes bajar a los niños, los niños estaban para subirse y decirle a unos chiquillos... ...que no entienden, decirle que hay prioridades. No se puede tratar así a la gente. O sea, iban a cantar la chirigota de los niños... Iban a cantar, pero bueno, y es que da igual que hubieran sido los niños, que hubieran sido las niñas... ...que hubiera sido la comparsa. Ya pasó el otro día, que se les iba a hacer la chirigota de los Lola Mejillones... ...con el otro grupo, porque vienen con bullas. No señor, tú tienes un contrato y tú vienes aquí a aguantarte. Igual que vienen las agrupaciones concursas de fuera y saben a lo que vienen. A ello acompaña, según han denunciado las propias agrupaciones, la falta de organización... ...para un evento que ni siquiera contó con una barra con comida y bebida. Por lo que tanto público como comparsistas y chirigoteros tuvieron que abandonar el recinto a la hora de comer. A la hora que era, a las una y media de la tarde, no había una barra donde poder consumir un refresco... ...un bocadillo, un algo. Al final la gente se va a comer, tanto el aficionado como nosotros. Y ya no se queda vacío, se queda desangelado. No tío, vamos a poner un poquito de empeño. Por todo ello, los carnavaleros decidían que efectivamente hay prioridades y el evento se suspendía. Este lunes han emitido sus disculpas al poco público asistente, justificando la cancelación... ...con la defensa de la fiesta, el trabajo, la dignidad y sobre todo la cantera del carnaval. No culpo a nadie, pero lo estamos dejando morir. Entonces llega un punto en el que esta desgana, este abandono que sufre va a provocar que lo dejemos. Gracias por ver el video.